Cuéntale compadre, nos vamos bailando, se llama Altamal, Máquina del Sabor Puerto Rico Hay que en la vida tienes que vivirla de alguna manera O de alguna razón, de que se tratan tantas cosas buenas que invita a la vida A gozar lo mejor, yo me inclino por cosas del amor, porque siempre será lo mejor Pero a mi lo que más me gusta, paladar lo que preparas con sabor Pero a mi lo que más me gusta, saborear, saborear tu buen sazón Me gusta que me des el tamal, de pache con mezcal, pa' bajar Que rico, rico es el tamal, para muy buen cenar, el tamal Me gusta que me des el tamal, de pache con mezcal, pa' bajar Que rico, rico es el tamal, para muy buen cenar, el tamal Aquí en la vida tienes que vivirla de alguna manera O de alguna razón, de que se tratan tantas cosas buenas que invita a la vida A gozar lo mejor, yo me inclino por cosas del amor, porque siempre será lo mejor Pero a mi lo que más me gusta, paladar lo que preparas con sabor Pero a mi lo que más me gusta, saborear, saborear tu buen sazón Me gusta que me des el tamal, de pache con mezcal, pa' bajar Que rico, rico es el tamal, para muy buen cenar, el tamal Me gusta que me des el tamal, de pache con mezcal, pa' bajar Que rico, rico es el tamal, para muy buen cenar, el tamal Hoy nomás, hoy nomás Y esto es, las máquinas de sabor ¡Puerto Rico! ¡Sí señor! ¡Saludos! Zul y Karina Karina y Juliana ¡Claro! Y para el tremendo profesor Pedro Pablo De Aneligo Veracruz ¡Ey! 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 Gracias por el apoyo mi gente Y para Roberto Juan Hernández Clemente Chupacabra Santo Yuzo Veracruz ¡Promusceli! ¡Hernández Clemente! Gracias señoras y señores Muchísimas gracias Ya nos vamos Queremos agradecer a Dios Por permitirnos Elaborar una producción más en Puerto Rico Gracias a todos ustedes Amigos seguidores Gracias Tampico, Tabolipa Tropirruso Records Te cito que los bendiga a todos ustedes Gracias a los producciones AGM Records Barajas Music Gracias Jorge Barajas El mago de magos Y todo el equipo Oscar Silva La Chalupa El ingeniero Gracias Nos vemos a la próxima Gracias Gracias, máquina del sabor Puerto Rico, traen a la banda del Face, a todos los que se reportaron, producción número 21, Cumbia, como dice, ¡Eh! 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 ¡Eh!